Y la leyenda se hizo música. Crónicas de juventud global. En Los Ángeles, California, 1909, nace Leo Fender, inventor y luthier norteamericano, que fundó la compañía de fabricación de instrumentos eléctricos Fender, y más tarde, la compañía G&L Guitars. Sus guitarras eléctricas, bajos y amplificadores, diseñados desde 1950, continúan dominando la música popular más de medio siglo después. Leo Fender y el guitarrista Les Paul son citados frecuentemente como las dos personas más influyentes en el desarrollo de los instrumentos eléctricos del siglo XX, con diseños y filosofías de construcción muy diferentes y con éxito alternante a lo largo de la historia. En 1947 nace Ian Anderson, líder de la banda Jethro Tull. Como flautista, Anderson es autodidacta y su estilo fue inspirado por el también flautista Roland Kirk. La lista de instrumentos que ha tocado con su banda es amplia. Incluye flauta, guitarras, acústicas y eléctricas, bajo, saxofón, órgano Hammond, batería, teclados, trombón, gaita escocesa, gran variedad de puistrels, lautines y violín. Como compositor, Anderson se caracteriza por sus frecuentemente cínicas canciones sobre Dios, el cristianismo, la naturaleza, la Navidad y el solsticio de invierno. En 1948 nace Patty Oste, cantante de soul y jazz nacida en Nueva York. Con solo 5 años, comenzó su carrera de la mano de Dinah Washington, Quincy Jones y Sammy Davis Jr. Patty Oste nació inmersa en el show business. Su padre era trombonista profesional y su madrina Dinah Washington. En 1976 graba su primer disco, End of a Rainbow, y hasta la fecha ha publicado 17 álbumes. Say you love me You know that it could be nice If you'd only say you love me Don't treat me like I was ice Please love me I'll be yours and you'll be mine If you'd only say you love me, baby Things would really work out fine John Farris es el baterista y miembro fundador de la banda de rock australiana Inexis. Es conocido por la integración de los tambores de rock tradicional, así como baterías acústicas, secuenciadores y almohadillas. John Farris, nacido en 1961, revolucionó el concepto de la percusión híbrida antes de que fuera técnicamente posible, utilizando secuencias y tecnología en los 80 usadas ampliamente en la actualidad. En Memphis, Tennessee 2008. fallece Isaac Hayes, compositor, cantante, actor y productor estadounidense. Su voz clara y potente le hizo catalizador de la explosión Stacks de los 60, inventor del sol sinfónico, seguidor de la Escuela del Sonido Memphis de los 70, y uno de los primeros en adentrarse en el mundo del rap. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!